Gracias. 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 No, te comento, a la tarde realmente voy a llevar otro proyecto de teatro también que es un personaje totalmente distinto hay invitaciones ya para hacer otro tipo de personajes no creo que encasillarme ese problema de hecho, un personaje fuerte y hay que aprovecharlo pero tengo la capacidad de hacer muchas y otras cosas que ya eran bien para justamente no caer en el ser mi rey, ser mi rey como siempre ¿Es aprovechar el momento de fama que tuvo la telenovela y usar el personaje así Diego? ¿O cómo es que elijiste los personajes que te hacen que hacer como actor? Realmente yo como actor lo que hago es llevarme por corazónadas de pronto, obviamente todos avisamos los proyectos tratando de que sea un proyecto exitoso, de que sea un proyecto que a la gente se le quede pero no siempre es así, en este caso fue un garbanzo de la libra fue un personaje que a la gente le gustó mucho que se le quedó pegado y yo creo que hay que aprovecharlo nada más para la próxima oportunidad que venga con un personaje también fuerte pues bueno, saberlo aprovechar de igual manera Está padrísimo porque realmente yo me entero después que invitan también a José Eduardo a formar parte del elenco y bueno, a todos lados nos han llevado juntos ya parece que vivimos juntos y es padrísimo porque es un gran actor también es una gran persona y yo creo que vamos a poder disfrutar mucho también trabajando con usted en teatro hicimos ocho meses en novela ahora en teatro yo creo que va a ser también una faceta muy divertida y ya verán, ya verán, ya compré mis mangas y empecé ahí a practicar algunos pasillos también por ahí, bueno, va a haber sorpresas musicales tal vez hay una canción, ¿no? así es, entonces también podrán escucharme cantar y bueno, el chiste es divertirse, ¿no? hacer una gran familia con el elenco que ya está el otro día platicando con Salvador también estábamos comentando de ciertas cosillas que podríamos quizá meter en fin, yo creo que llevarse bien lo mismo, el mismo éxito de la novela, ¿no? llevarse bien se traduce a pantalla aquí es hacer una gran familia entre todos y hacer un gran espectáculo para la tristeza ¿cuál es la próxima? ¿cuál es la próxima? ¿perdón? ¿cuál es la próxima? ¿de qué? el 9 de agosto ¿cuál es la próxima? ¿cuál es la próxima? ahí ya vamos a entregarlos a la novela ¿cuál es la próxima? hay fechas ya pactadas que los productores ya conocen y nos las irán haciendo saber yo tal vez tengo algunas ya en adelante pero yo creo que nos vamos a ir cuadrando a como las plazas se vayan Diego, ¿cómo surgió la invitación? ¿qué es lo que te propusieron? te vendes como autor y te pagan esto que tú decides también sí, pues realmente la cuestión de lana siempre es truflenta pero en este caso no hubo ni siquiera que estirar y afrontar son productores que tienen un nombre que habla por sí mismo y al final nada más me canso el proyecto fue un proyecto que yo ya conocía un proyecto que creo como personaje y con mis capacidades también de improvisación y de actuación podemos enriquecer entonces es como un gane mutuo yo estoy muy contento por como fue el ofrecimiento el acercamiento, el profesionalismo con el que se ha tratado y pues nada más, seguir adelante y espero que con paso firme como hasta ahora ¿cuántas conferencias son las que vas a estar? ¿cuando de qué temporada es la que tú firmas? pues esperemos que sea un proyecto igual de exitoso que hasta ahora y que la temporada sea muy larga siempre en teatro tenemos como esa incertidumbre de cuánto va a durar, cuánto tiempo vamos a estar en escena ojalá y sean muchas fechas y como vamos a parar y como vamos a parar vamos a parar vamos a parar si es en Angul José, esta es una fórmula que emplea José en renovar actores ¿es como para no bajar el rating de popularidad? ¿es como para darme un cruz? ¿como ya que están viendo que el público ya no hace caso que vamos a meter ahora estos? no, ese tipo de obra siempre se caracteriza por estar implementando a las estrellas del momento entonces, siempre vamos a estar renovándola para que la gente no se aburra de verla es una puesta escena que se presta para eso entonces, no tenemos ningún problema en estar renovándole el rating cada vez que lo requiera que no sea tan pronto así es ok no, está padrísimo de hecho hemos visto esta fórmula con mucha gente con Thatcher ahora en el Salto del Tigre con Silvia Pazquelas en su monólogo y entonces, yo creo que agarrar y esta fórmula de utilizar a los suscriptores que en el momento están pegados y están teniendo mucho éxito es muy inteligente para todos funciona para nosotros porque seguimos vigentes funciona para los productores y funciona para el proyecto porque al final la gente que nos puede ver a través de una pantalla ahora nos puede ver en vivo y eso a la gente le encarga el texto original a esta versión es, ¿qué ha cambiado? no ha cambiado, es el mismo papel de José Pedro del Mar es el presentador de la obra implementamos ahí lo de San Diego hicimos algunas modificaciones como tratadamente lo acaba de mencionar pero es el mismo texto de la obra la obra siempre ha tenido, no ha tenido muchas variantes es lo que nos ha funcionado en esta configurada y con eso vamos a seguir siempre tenemos Ciudad Victoria Ciudad Victoria Nocalfa tenemos Tijuana Baja California Norte Mazatlán Cancún y Mérida hasta ahorita ¿Tiene competencia Ericomamo o ya bajo el nivel de popularidad de las otras producciones? No, Ericomamo se caracteriza porque siempre ha tenido competencia y es lo que nos impulsa a que cada día vayamos mejorando la obra y que cada día estemos en el medio es la competencia lo que nos impulsa Oye, ¿no crees que Ericomamo ha desvangado a la obra con la que se le hizo Bueno son proyectos diferentes son proyectos que en su entorno esta obra tuvo su éxito y ahorita pues nosotros estamos disfrutando el éxito con Rico Gracias Gracias En un momento llega el observado, eh Ya, esperamos Normalizamos este lado, por favor A la izquierda A la izquierda, por favor A ver, un favor, aquí a la izquierda los tres, de favor De este lado Este lado, por favor El centro, el centro, el centro Señor, acá los tres, mi favor Eso Eso Vamos acá a la izquierda Más izquierda, más izquierda Más izquierda Más izquierda, por favor Más izquierda Más izquierda Más izquierda Señoras y señores, les agradezco mucho por venir a Qué Rico Mango el Cabaret. Gracias. Gracias.